Muy buenas tardes hermanos radio oyentes, este es su programa La Voz del Obispo. Me alegra grandemente el poder estar una vez más a través de nuestra emisora católica Radio Veraguas para poder llegar a muchos hogares, llegar a los hogares para animarles a la esperanza, para invitarles a cuidarse, para invitarles también a rezar, a que en este tiempo de pandemia seamos capaces de elevar siempre al Señor una oración por nosotros, por los enfermos, por tanta gente que sufre. Cada día pues el sufrimiento es parte de nuestra sociedad, porque aunque uno por la gracia de Dios no está enfermo o no tiene familiares enfermos, pero sí el peligro es constante y también hay personas jóvenes que mueren, personas adultas, profesionales, en todos los campos hay personas pues que están muriendo a causa del virus que produce el COVID o la enfermedad que produce el COVID. Por más que uno quiera evitar la preocupación, por más que uno quiera evitar esta situación de dolor y sufrimiento, pues es lo que estamos viviendo. Está viviendo la humanidad y está viviendo la sociedad y estamos viviendo nosotros en pequeño también aquí en Panamá y también aquí en Veraguas, Santiago. ¿Qué nos queda a todos? Pues utilizar todas las medidas de seguridad, protegerse, rezar. Y esto la verdad que no es una cosa que a mí no me va a dar, a cualquiera le puede dar, a cualquiera le puede dar. Y no es una cosa que digamos, no, yo lo voy a pasar suave, cualquiera puede morir. Y llegará un momento en que pues estamos viviendo ya, en que nadie puede decir, pues yo tengo la vida asegurada, yo soy saludable, no. Todos podemos, en un momento dado, ser presa de este virus que causa tanto daño, que hace tanto daño. Y la verdad que quiero pues invitarles a eso, a rezar. Antes había grupos que se dedicaban a rezar, como que quizás nos hemos aburrido. Yo creo que hay que volver nuevamente a grupos de oración, a rezar el rosario, a escuchar la Eucaristía, a leer la palabra de Dios, a confesarse, a prepararse. ¿Por qué? Porque no sabemos. Ahora sí, se cumple la palabra del Señor, no es que siempre, no es que haya dejado de cumplirse, pero en este momento más que nada, pues llegará como un ladrón. Hay personas que solamente duran cinco días, diez días y mueren. Y de todas las edades, mayormente las personas que tienen más edad. Y hay mucha gente que piensa que esto, bueno, va a pasar, no. Nuestra sociedad está invadida, invadida de coronavirus. Los gobiernos saben qué hacer. Y Panamá, Europa, Brasil, mucha gente muriendo, mucha, mucha gente muriendo. Llevamos ya casi a dos millones de personas muertas por el coronavirus. Entonces, ¿qué nos queda? Pues rezar. Rezar mucho y prepararnos. Prepararnos, porque si nos toca ir al encuentro del Señor, pues al menos estar preparados. No podemos estar peleándonos, no podemos estar discutiendo, no podemos tirarnos de que nosotros somos muy valientes. Hay personas que son más víctimas a esto, pero hay personas que son tan necias que no se dan cuenta de que pueden ser víctimas del coronavirus y pueden llevarlo a muchas personas. En este sentido, nadie tiene la vida comprada, nadie tiene la vida comprada, nadie, nadie. Nadie puede decir, no, yo tengo a tal fulano que reza por mí. No, no. Después de ser familiar de un sacerdote, porque hasta los sacerdotes le han dado. Hace dos días, creo, vi la noticia que un obispo en Venezuela, en Colombia, murió del coronavirus. En Brasil murió ayer un cardenal del coronavirus. O sea, todo el mundo, o sea, en todos los sentidos. En Roma, creo que en Italia, creo que fueron más de 100 sacerdotes en la primera oleada, no sé cuánto van ahora en la segunda. Al igual que en España, sacerdotes. Los conventos enteros religiosos han muerto de coronavirus. Es ciertamente preocupante. Pero lo más preocupante es que la gente no se preocupa ante esta situación tan seria, tan delicada, de esta situación, de esta enfermedad. Y no podemos decir que es un virus de la ciudad. Los campos nuestros están invadidos de coronavirus. Están invadidos. ¿Por qué? Porque con uno que llegue solamente, es suficiente para contagiar a más de 15. Por eso, entonces, yo sí quiero, como bispo de esta diosa, es invitarle a cuidarse, a utilizar los medios, a no tomar, a evitar el licor, a evitar las bebidas alcohólicas, las bebidas fermentadas. La vida es un don muy preciado, un don precioso, un regalo que nosotros no lo merecíamos. Pero uno puede estar en la cadena de las personas que se contagian por una persona irresponsable, que tiene coronavirus y va y lo transmite a otras personas. Entonces, es un asunto muy delicado. Un asunto muy delicado, muy serio. La gente critica a los gobiernos, todos los gobiernos se han endeudado para poder hacerle frente a esto y todavía no hay solución. Estamos con el tema de la vacuna, pero la vacuna, por más que ya está prometida, sin embargo, la vacuna, esto no es que nos va a cubrir el 100%, sino un 90%, nos podemos todavía reinfectar y también podrá seguir la gente muriendo todavía, incluso después de la vacuna. Sí, hermanos, yo les invito a que reflexionen sobre la seriedad de esto. Y si tú no tienes necesidad, deja de trabajar. Si tú no tienes necesidad, deja de trabajar. No lleves el virus a tu gente que supuestamente quieres. Supuestamente quieres. Porque quien quiere a una persona, no lo visita. No va, le llama por teléfono. ¿Por qué? Porque le puede contagiar y le puede matar. Lo puede ser. Y lo triste es que una vez que entren a los hospitales no se le puede visitar. Solamente los médicos, las enfermeras serán los únicos que ven hasta que lo entuban y finalmente pueden morir. Entonces, esto es algo muy, muy, muy serio. Muy, muy serio. Muy, muy triste. Muy, muy doloroso. Y sobre todo, pues la irresponsabilidad de personas que piensan que ellos son superman, que no se van a enfermar y que son personas que puede darle. Y ya en Santiago, hasta hace poco, iban siendo 5 personas muertas y va a seguir aumentando mientras siga la irresponsabilidad de las personas que no quieren cuidarse. Por más que quieran, dice, es que los obispos, los curas nada más habla del coronavirus. Pues que es la situación que estamos viviendo. Es la situación triste y grave que estamos viviendo y que tenemos que poner de nuestra parte para curarnos. Este fin, el próximo fin de semana vamos a tener el encuentro vocacional. Estamos invitando. Los seminaristas han ido para hacer un trabajo vocacional en sus comunidades, en las comunidades vecinas y esperamos, pues, que lo hagan. Esperamos que lo hagan. La parte vocacional debe siempre ser una preocupación de los sacerdotes. Los sacerdotes deberían en cada parroquia tener un grupo de pastoral vocacional, de orar por las vocaciones y de buscar a muchachos para que, si se les ve inquietud vocacional, pues, presentarles la vocación al sacerdocio. Entonces, el próximo fin de semana tendremos a partir del jueves vamos a tener nuestro encuentro vocacional, el único que hemos hecho en el año por el tema del coronavirus. Así que invitamos a los jóvenes que tienen esa inquietud vocacional que venga, que sientan el deseo de ser sacerdote. Pero también es importante, o sea, el deseo de ser sacerdote porque quieren servir a la comunidad, quieren entregarse a la comunidad, no como una situación como no hay nada que hacer entonces me meto al seminario. No, porque tarde o temprano vas a salir. Cuando no se tiene vocación se sale al seminario. Han llegado muchachos muy buenos si uno piensa que tiene vocación y de repente se da cuenta que hace que no tiene vocación, que están allí por estar y que a la hora de la hora se van, terminan yéndose porque ese no es su lugar, ese no es su caminar. Entonces, ojalá pues que hayan personas que ayuden, que nos ayuden en esa búsqueda de jóvenes que quieren seguir en ese caminar que el Señor nos presenta. para el domingo la lituría de la palabra nos presenta en el evangelio siempre todos los domingos yo leo solamente el texto del evangelio porque siempre nos va a dar pues una enseñanza el domingo 17 de enero porque vamos a decir que es como el centro de la lituria del domingo. El domingo 17 de enero de este año nos dice así el evangelio está tomado de San Juan capítulo 1 del 35 al 42 en aquel tiempo estaba Juan el Bautista con dos de sus discípulos y fijando los ojos en Jesús que pasaba dijo este es el correo de Dios los dos discípulos al oír estas palabras siguieron a Jesús él se volvió hacia ellos y viendo que lo seguía le preguntó ¿qué buscan? ellos le contestaron ¿dónde vives? ¿Rabí? Rabí significa maestro él les dijo vengan a ver fueron pues vieron donde vivía y se quedaron con él ese día eran como las cuatro de la tarde Andrés hermano de Simón Pedro era uno de los dos que oyeron lo que Juan el Bautista decía y siguieron a Jesús el primero a quien encontró a Andrés fue a su hermano Simón y dijo hemos encontrado al Mesías que quiere decir el ungido lo llevó a donde estaba Jesús y este fijando en él la mirada le dijo tú eres Simón hijo de Juan tú te llamarás Kefas que significa Pedro es decir roca hasta aquí la palabra del Señor gloria a ti Señor Jesús es interesante la figura de Juan el Bautista yo creo que a nosotros los sacerdotes los obispos no es tan importante esta figura de Juan el Bautista primero porque es el precursor y el sacerdote y el obispo y el papa todos debemos hacer esa misión preparar al pueblo para el encuentro con el Señor yo en estos días he hablado en la misa en la mañana he hablado precisamente de eso porque es que muchas veces el que anuncia quiere quedarse como el dueño del mensaje no nosotros somos solamente la voz la voz que anuncia entonces no es importante que le den seguimiento no es importante que sigan a una persona a un hombre no eso no es importante lo importante es que sigan a Jesús entonces todo sacerdote papa obispo cardenal sacerdote religioso laico misionero catequista todos somos como el Juan el Bautista que anunciamos y que señalamos ahí está ese es Jesús y lo señalamos en la Eucaristía y decimos ahí está Jesús y lo señalamos en la palabra ahí está Jesús y lo señalamos en el pobre en el que necesita ahí está Jesús pero no es para quedarnos con los fieles porque hay sacerdotes hay personas que quieren tener su grupito yo conozco sacerdotes que tienen amigos y se ponen bravos que los amigos sean amigos de otros sacerdotes o del obispo o sea eso es ridículo yo solamente soy una persona que anuncia a Jesús yo no necesito tener detrás de mí un grupito de personas que vengan a estar conmigo o conmigo que me digan que bonitas las cosas como usted las hace no, no, no nosotros somos precursores nosotros debemos ser como la figura de Juan que señalamos donde está Jesús y pedimos que la gente siga a Jesús no que siga al obispo no que siga al cura y no que yo tengo mi grupito de amigos y ese grupito de amigos es mío como la gente ridícula que se va detrás del cura yo conozco por ejemplo aquí recientemente en la parroquia San Juan gente que se ayuda en la parroquia y se ayuda donde está el cura que estaba anteriormente o sea eso es ridículo usted está siguiendo a un hombre usted no está siguiendo a Jesús y eso es ridículo yo de esa gente líbrame Señor porque son gente que siguen a un hombre a un hombre mortal no siguen a Jesucristo seguir a Jesucristo es seguir en iglesia trabajar en iglesia continuar en iglesia porque yo trabajo por el Señor pero seguir a un hombre eres un fracasado porque ese hombre se va a morir y no va a resucitar al tercer día como Jesús era un fracasado entonces los sacerdotes tienen que entender bien esta misión no soy yo es Jesús no soy yo no es a mí el que me sigue es a Jesús y eso lo entendieron los santos la madre Teresa Juan Pablo II Juan XXIII Pablo VI hasta el Víato Carlos Jacutis no soy yo es Jesucristo a quien yo sigo y las personas que tienen quizás el privilegio de encontrarse con nosotros pues que nosotros seamos capaces de decir es a Jesús a quien tú tienes que seguir no a mí yo no necesito de tu compañía yo no necesito de tu amistad en la medida que tú seas fiel a Jesús en la medida que tú sigas a Jesús entonces en esa medida tú vas a lograr tu felicidad porque la felicidad no la da Monseñor Audilio no la da el Padre X no la da la hermana tal no la da el laico tal no la da Jesús la da Dios entonces por eso nuestra gente es para que encuentren a Jesús encuentren a Jesús así que yo la verdad que cuando me dicen no que fulano tal se ha ido a la parroquia porque porque él él es amiga del Padre y se ha ido a donde está el Padre que tristeza y mejor mejor váyase a la parroquia y bueno cuando se le muere ese Padre vamos a ver quién sigue porque será ahí en el cementerio donde está el Padre para para seguir al Padre porque el Padre ya se murió pues eso es ridículo y eso se ha dado pero también el sacerdote es el primer promotor de esto el sacerdote es el que está promoviendo que la gente le siga a él y que no siga a Jesús eso de verdad que que me da mucha tristeza de que eso se dé y se está dando eso se da y se está dando que las personas siguen al hombre siguen al cura y no siguen a Jesucristo por eso la figura de Juan Agostiza es tan importante ese es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo y ese Cordero de Dios está permanece por los siglos de los siglos él está hasta que vuelva a renovar los cielos y la tierra pero ese no pasa nosotros los seres humanos pasamos nosotros los seres humanos dejamos este mundo pero Jesús no pasa él permanece fiel en medio de nosotros queridos hermanos esta noche esta tarde a las 7 de la noche estaré en la comodidad de la mesa para la celebración de la Eucaristía hoy pues mañana es la fiesta de San Marcelo me ha invitado el Padre Lorenzo pero mañana es confinamiento total así que no se puede salir así que esto celebraré hoy la última al menos la última novena la celebraré junto a los padres Lorenzo y Jorge y estaré pues para celebrar al menos la última novena en honor a San Marcelo patrono de esta comodidad cristiana de la mesa los invito pues a ser muy cuidadosos a cuidarse a protegerse los invito a seguir al Señor cada día y los invito a que sentamos que los sacerdotes no son propiedad de nadie están al servicio de Dios que el Señor les acompañe y será hasta el próximo viernes si Dios lo permite les recuerdo pues a los jóvenes el encuentro vocacional a partir del jueves este jueves terminaba el domingo pero por motivos que ya ustedes saben de confinamiento después del desayuno de lunes pues se irán a su casa muchas gracias y será hasta el próximo viernes si Dios lo permite Chau 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 Chau